Oigan, precisamente dentro de nuestras encuestas, que como ya saben, pueden ingresar a ellas escaneando el código QR que parece sus pantallas, que los va a redirigir al apartado de Jalapa de mi corazón. En esas encuestas, hace un tiempo, les dimos elegir a ustedes acerca de qué espacio les gustaría saber de aquí en Jalapa. Y la ganadora fue la Catedral, porque Jalapa tiene muchísima arquitectura y muchísimos lugares con historia y aparte que son emblemáticos. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver lo siguiente? Adelante. Bienvenidos a la Catedral de Jalapa. Dedicada a la purísima concepción patrona religiosa de la ciudad, es la sede del arquidiócesis de Jalapa y una de las edificaciones más antiguas. Se encuentra ubicada en la esquina de la calle Enríquez y Revolución en el Centro Histórico. Y ha sufrido numerosas modificaciones. Producto de estas, es el aspecto actual que tiene el edificio. La Catedral actual se edificó hacia el año de 1641, resultando un templo de sencillas proporciones. Se le realizaron modificaciones hasta el siglo XVIII, que le dio su primer aspecto de forma barroca. Todavía se pueden apreciar algunos detalles en algunas partes del edificio, como el campanario, el único que ha tenido este templo, o la cúpula. Una de las capillas cuenta con columnas de estilo salomónico. Un lugar que, siendo creyente o no, tienes que visitar por su magnífica arquitectura, historia y paz que transmite. Jalapa guarda lugares con alta relevancia en la historia de México. Yo te invito a que si nos visitas, te des un espacio para conocer las historias y leyendas que guardan sus callejones y edificios. Para Vuelva a la Vida, Samantha Martínez. Amigos, yo los invito a que si visitan Jalapa, pues se den ese tiempo para ver los espacios que tiene, sobre todo para ir más allá, investigar las leyendas, saber las historias. Porque Jalapa, como ya lo vieron en Jalapa de mi corazón, fue un lugar donde tiene mucha relevancia dentro de la historia de México. Y precisamente en esta catedral se encuentra la tumba de San Rafael Guizar y Valencia. Y aquí en Jalapa muchas personas son devotas y le van a dejar su veladora, la foto de algún familiar. Entonces, la verdad es que yo los invito a que si vienen a Jalapa, una parada obligatoria sí o sí es su catedral. ¿Qué les parece? ¡Suscríbete!